No es mentira, es la verdad Tantas veces me han fallado Que me cuesta volver a confiar Si no sé por qué en el amor no he tenido suerte Inamorarme me ha costado y sentirme Y como yo, yo se lo prefiero así Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que me intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es que ya tu vida ha gozado bastante Por más que me intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme de ti Y como te lo explico Si no quiero hablar ya de esto Ya quiero No me perdí un corazón tan frío Como los dientes que tengo en el cuello Yo me siento más suave o no solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, a mi franqués con la mami Y hasta que no se salga por lo puro No es la mía Ella en tu día Debe irte a hacerle caso a tu amiga Cuando ella te lo decía Ya no sé por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y hacerle la fe Y como yo, yo solo prefiero así Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón lo que está frío e inocente Por más que me intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado muy fuerte Que tú no tienes culpa Que no puedo amarte Es que yo he cumplido un saldo hasta aquí Por más que me intente No puedo enamorarme de ti No puedo enamorarme de ti No puedo enamorarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!